Cuatro coches coloreados Los cuatro coches van a dar un paseo. Tienen que esperar a que pase el tren. ¡Qué bonita pista multicolor! ¡Con una piscina de bolas! Pero faltan algunas piezas. ¿Podéis encontrar las piezas, coches? El coche rojo busca las piezas en la estación de bomberos. No están aquí. Mira, el camión de bomberos está aprendiendo a apagar un incendio. Le muestra al coche dónde hay un trozo de la pista. ¡Gracias! ¡Vamos, coche! ¡Lo hiciste! El tractor está pescando en la piscina de bolas. Quizás algunas de las partes de la pista estén ahí. El tractor los busca en la piscina de bolas. El coche azul ha ayudado a salir al tractor. Es una parte de la pista. ¡Hurra! ¡El coche azul la ha encontrado! El coche amarillo busca partes de la pista en el túnel de lavado. ¡La grúa ha traído una pieza! ¡Gracias, grúa! ¡Los camiones están saltando por el trampolín! El trampolín está hecho de partes de la pista. ¡Los camiones no quieren darle las piezas a nadie! El coche va a hacer un nuevo trampolín para los camiones. ¡Qué bien! Los camiones necesitan un trampolín un poco más ancho. Ahora lo van a construir y el coche podrá tener la pista. ¡Pongamos las piezas en su lugar! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡La pista está lista! ¡Coches, queréis conducir! ¡Ya, ya, ya! Al final de la pista todos se zambullen en la piscina de bolas Los coches se han divertido mucho Suscríbete al canal